Bueno, desde la Secretaría Administrativa y del Talento Humano de la Gobernación del Tolima y siguiendo las instrucciones siempre de nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, hemos recibido hoy al director del IGAC, con el que hemos tenido la oportunidad de conversar e instalar unas actividades y unos objetivos respecto a los bienes inmuebles del departamento en donde nosotros tenemos propiedad en los diferentes municipios. ¿Por qué es importante para la Secretaría Administrativa contar con el respaldo técnico del IGAC? Porque tenemos una variedad de bienes ubicados en los diferentes municipios del departamento que tienen unas diferencias catastrales y como departamento tenemos que dar cumplimiento a los lineamientos. Entonces, al director le agradezco a la institucionalidad que representa porque vamos a hacer una actividad conjunta que nos va a beneficiar y nos va a determinar las actividades de nuestros bienes y de nuestras actividades. Entonces, acabamos de llegar a un acuerdo de trabajo conjunto entre la gobernación y pues el IGAC. Director, ¿y estamos hablando de qué vienes? Sí, doctor, desde el instituto pues agradecerle la invitación que nos hace la gobernadora y a la secretaria administrativa por eso. Para nosotros pues siempre de gran motivación venir a las entidades, hacer presencia institucional entre entidades para aquellos convenios de cooperación. Entonces, sí, hoy estamos verificando algunos predios que son de interés público general en los cuales nos piden asesoría técnica y acompañamiento para diligenciar algunos tipos de información que permitan adelantar diferentes obras o obras de inversión.